¡Muy buenas a todos, Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una de estas secciones de la serie random que tengo por el canal y en este caso vamos con el ataque de las secuelas número 8. Ya van 8 partes de esta sección de secuelas malas o poco conocidas y la verdad es que bastante bien. No sé si podré continuar más con esta sección porque a pesar de que hay más contenido creo que hay poquito de donde rascar ya, así que cuando tenga contenido renovado, cuando tenga contenido nuevo sí que retomaré esta sección con el número 9. Por ahora lo vamos a dejar en el número 8 y traeré una nueva serie al canal que espero que os guste, aunque todavía no os voy a decir nada. Así que nada, vamos a pasar a hablar de estas 5 nuevas películas que son secuelas de otras y a ver cuáles de estas conocéis. Sin más, ¡Comenzamos! ¡Wehehey! ¡Hola! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram que aparecen aquí en pantalla. Allí podréis saber las novedades de su canal y algún que otro salseo de su vida personal. También tendréis los enlaces en la caja de descripción. Ahora, ¡Disfrutad del vídeo! Empezamos con Daniel el Travieso. ¿Quién no conoce a este personaje? La primera vez que se vio algo de Daniel, o Dennis, como se le llama originalmente, fue en la serie de televisión del año 1959 de Acción Real. Duró 4 temporadas y alcanzó los 146 episodios. Pero donde realmente se hizo conocido fue con su mítica serie de animación del año 86, que duró 2 temporadas y 78 episodios. Un año después, tuvo una película para televisión de Acción Real donde cazaba dinosaurios, que voy a pasar de comentar. No nos vamos a centrar en esta, sino en las secuelas que llegaron tras la película de Daniel el Travieso de 1993. Icónica película donde teníamos actores como Walter Mazao y Christopher Lloyd. Tras esta, hicieron dos secuelas. Daniel el Travieso ataca de nuevo, en 1998, donde podíamos ver a Betty White, y Daniel el Travieso 3, en Navidad, en el año 2007. Ambas son bastante más flojas que la primera película, que, sin ser tampoco una maravilla, era bastante entretenida. Daniel el Travieso se ha quedado olvidado tras esta tercera entrega. Hablemos ahora de Munchie. Hablé ya de él en un top de criaturas del cine, pero Munchie también tuvo una secuela que era aún más mala que la primera película estrenada en el año 1992. Mi amigo Munchie estaba protagonizada por Cage, un niño de 10 años que no tiene amigos, no le gusta el colegio, y que además, su madre divorciada está enamorada de un abogado de poca monta. Un día conoce a Munchie, una misteriosa criatura extraterrestre que se dedica a repartir pizzas por toda la galaxia. Con su ayuda, Cage descubrirá la aventura, la magia y muchas más cosas. Dos años después, en 1994, estrenaron Munchie Ataca de nuevo, sí, como el título de la secuela de Daniel el Travieso. En esta película, Munchie vuelve a las andadas, y es advertido de que si vuelve a causar problemas, será enviado a la constelación más aburrida de la galaxia. Vuelve a la Tierra y se junta con la familia Maclellan, con la que intenta solucionar sus problemas, pero le costará no verse involucrado en alguna travesura. Si la primera película ya era mala, esta no tiene nombre, aunque el muñequito hay que reconocer que es adorable. Vamos con un poquito de ciencia ficción y viajes en el tiempo. El Experimento Filadelfia es una película de 1984 en la que tenemos como protagonista a Nancy Allen, ya sabéis, la mítica compañera de Robocop, entre otros muchos personajes. Esta película nos narra como en 1943, dos jóvenes oficiales de la Marina tomaron parte voluntariamente en un experimento militar altamente secreto que consistía en impedir que su arco fuera detectado por el radar enemigo. Un error imprevisible los trasladará al futuro, al año 1984. Esta película está bastante bien, aunque la historia de amor entre los protagonistas te saque un poquito de la trama. Lo demás funciona perfectamente. En 1993 estrenaron su segunda parte, Experimento Filadelfia 2. Bajó el nivel de la primera considerablemente haciendo una secuela bastante mala. Esta película contaba que en 1943, a consecuencia de un experimento científico de la Marina fallido, David Herget fue transportado por medio de una máquina del tiempo al año 1984. Hasta aquí parece que todo es igual. Bueno, ahora, dos años más tarde, el error de un científico militar ansioso de poder, el Dr. Myler, cambia la historia de manera que el presente queda alterado. Meier envía una bomba nuclear a la Alemania de 1943, lo que permitirá la victoria de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. David Herget es el único hombre capacitado para viajar en el tiempo, así que será el encargado de impedir este cambio en el curso de la historia. Ahora vamos con un poquito de terror. O supuesto terror. ¿Os acordáis de la película Pulse? Pulse fue estrenada en 2006 y está basada en la película de terror japonesa de 2001, Cairo. Escrita y dirigida por Kiyoshi Kurosawa. Vamos que es un remake. Se contaba la historia de un grupo de adolescentes que investigan una serie de suicidios relacionados con una webcam que ofrece a todo aquel que se conecte a ella la posibilidad de interactuar con los muertos. La película no era gran cosa, pero estaba bien. Pero es que sus secuelas son de lo peor. En el año 2008 se estrenaron Pulse 2, Afterlife y Pulse 3. Sí, ambas el mismo año. Afterlife contaba la historia de Stephen y Michelle, dos padres divorciados que inician una frenética búsqueda para encontrar a su hija pequeña en un mundo desolado que ha sido invadido por unos fantasmas que han surgido a través de las redes inalámbricas de internet. Las ciudades están desiertas, la tecnología ha sido destruida y los pocos humanos que quedan rehusan utilizar cualquier cosa eléctrica para evitar un nuevo enfrentamiento con los fantasmas que deambulan por el planeta. Pulse 3, a pesar de ser estrenada el mismo año que Dados, ocurre 7 años después. Los supervivientes que quedan viven de forma primitiva, sin hacer ningún tipo de uso de la electricidad. Viven en refugios alejados de las ciudades que han sido tomadas por fantasmas. Justine es ahora un adolescente que se escapa a la ciudad a tratar de hacer una vida para ella misma. Allí conocerá a Adam, otro superviviente que le ofrece su amistad. Ambas películas son muy, muy malas. Y terminamos este vídeo con una película que yo considero bastante buena. Es Hayden, lo oculto, estrenada en 1987 que tuvo una gran acogida gracias a un guión bastante sólido y cuya historia se centraba en Tom Beck, un agente de policía de Los Ángeles y Lloyd Gallagher, un detective del FBI, que tienen que resolver unas extrañas muertes en las que existe un patrón común. El repentino cambio de comportamiento de la futura víctima y la gran resistencia al dolor de la misma. Detrás de estas misteriosas muertes se esconde un alienígena que se introduce dentro de las personas hasta controlar completamente su cuerpo. Premiado en los festivales de cine fantástico de Sitges y en Aboríaz. En el año 1993 estrenaron su secuela, The Hayden 2, El Regreso, bastante más floja que la anterior y que repetía lo presentado en aquella. En esta segunda entrega, de nuevo un extraterrestre, que se aloja en el interior de las personas, vuelve a la Tierra. Y este ha sido el ataque de las secuelas malas o poco conocidas número 8. ¿Con cuál de todas estas os quedáis vosotros? ¿Habéis visto alguna de ellas? Estoy convencido de que alguna, por ejemplo la de Pulse o incluso la de Daniel el Travieso, las conocíais de sobras. Pero bueno, lo importante de estos vídeos también es dar a conocer películas que la gente no conoce y si vosotros queréis dar una oportunidad, es cuestión vuestra. Nada más, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Como siempre, dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar al tanto de todo lo que vaya subiendo. Me haríais un gran favor haciendo eso. Os espero en el próximo vídeo. ¡Adiós! Gracias. Gracias.